El secretario de comunicaciones de la presidencia anunció en la entrevista a República que en los próximos días podrían dar buenas noticias a la población sobre el subsidio a la energía eléctrica. Roberto Lorenzana dijo que están haciendo algunas reorientaciones en el presupuesto. Hemos logrado un nivel de ordenamiento bastante importante de las finanzas públicas y ahora sí se facilita devolver algunas cosas que estaban restringidas, por ejemplo, el tema de los subsidios. El primer paso fue incrementar el subsidio en el gas, explicó el secretario de comunicaciones. Ya ahora el cilindro de gas que vale en el mercado normalmente 11 dólares con 26 centavos, la gente, un millón 200 mil personas, está pagando 5 dólares. Y ahora también se devolverá parte del subsidio en energía que se había eliminado. Hay evaluaciones en materia del subsidio de energía eléctrica y esperamos nosotros que en los próximos días se pueda tener el ajuste presupuestario necesario para poderlo implementar. Estas son las decisiones que está tomando el gobierno, obligados por los últimos resultados electorales. Estamos pasando a un nivel de presión, diría yo, superior para mejorar el servicio público, particularmente el servicio de salud. Pese a las malas condiciones en que quedó el FMLN, Roberto Lorenzana cree que pueden tener alguna posibilidad de mantener el Ejecutivo en el 2019. Necesitamos apostarle a ganar las elecciones. No es fácil este desafío en estas condiciones, pero nosotros creemos que existen condiciones para superar los obstáculos, para remontar las dificultades que hemos tenido. Y los FMLNistas deberán decidir a su candidato presidencial entre Hugo y Gerson Martínez. Entonces hoy tenemos la posibilidad de ir a una competencia con dos cuadros, con dos personalidades que a mi juicio tienen una enorme experiencia. Confirmó que la dirigencia del partido ha pedido a los funcionarios no mostrar su apoyo público a ninguno de los dos candidatos y dejar que la militancia decida. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.